Llego Papelle Es el tipo más fortachón Papelle Llego Papelle Este sí parece ciclón Papelle Papelle Miren cómo quiere pelear Papelle Nadie se le quiere acercar Es preferible no provocar Al viejo lobo de mar Me engaña, no temas más Si no me provocan no les voy a pegar Llego Papelle Fíjense en los brazos que trae Allá Papelle Llego Papelle Miren qué quijada le cae Tiene más ponchado que un león Pues sus espinacas comió Es preferible no provocar Al viejo lobo de mar Vengan ya, no temas más Si no me provocan no les voy a pegar Se va Papelle Se va Papelle Por fin nos dejará respirar Papelle Se va Papelle Dejense de tanto temblar Dejense de tanto temblar Oye Papelle Papelle Todo el susto ya terminó Papelle Es el tipo más portachón Ja, ja, ja Papelle Se va Papelle Este sí parece ciclón Oh, ya Papelle Se va Papelle There you go Ha llegado hacia la tierra Un marciano singular Cierra en ventanas y puertas Porque los puede agarrar En un ojo solamente Es algo muy peculiar Se confunde entre la gente Y aún se lo puede engañar Les hace así Su, su Les hace así Su, su Les hace así Su, su